Hostia, pensaba que era un Tepic eso, me había hablado por la cabeza y digo, ¿qué hace aquí un Tepic? Sí, quiero curar a mis Pokémon. Ahora habrá un bicho que será tipo normal, pero será normal y tierra, y me follará el pobre Zander a la primera. Yo esta mierda me la huelo, eh. A ver la chorrada de prueba que voy a tener que hacer. Anda, vamos. Sígueme, Petit. What the fuck? What? No puede ser. Mira, no hay nadie. Aparece el bicho estromado, ¿cómo se llama? Niño ardilla, niña 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 ardilla, niño. A ver, voy a leer la descripción. Este era el de tipo normal, ¿no? Gimnasio de Pueblo Mestura. Afronta el Gimnasio de Pueblo Mestura. Laureano. Joder, me la agarras con la mano. El oficinista extraordinario, líder del Gimnasio de Pueblo Mestura. Pues es una fuerza ordinaria y es un usuario de tipo normal, pero no en exclusiva. Trabaja en el departamento de ventas de arriba Pokémon, pero no destaca por sus resultados. Le encanta comer. ¿En serio, tío? ¡Qué grandes! Es un oficinista tan normal que usa Pokémon de tipo normal, ¿no? Si me parece maravilloso esta vida, te lo juro. Eso es para comer. Venga. Pechito, ven aquí. No me cuadra la banda sonora, porque la banda sonora es más rollo del oeste, pero... Yo qué sé. Banadería. No he usado el... ¿Cómo se llama esto? Ya me saldrá el picnic ni nada, ¿eh? Me siento súper mal por eso. ¿Ves otro restaurante? A ver, voy a hacer una cosa. Es que no sé si usar los... Los caramelos estos. Es que es nivel 31, pero voy a usar... En este voy a usar 3. Vale. Tanto hay que aprender a atizar. A ver, ¿atizar qué es? ¿Tipo normal o tipo...? Es que esto hace solo 15, pero es el único momento que tengo así. Nah. No jodas. ¡Pues mira! ¡Ni queriendo, tú! ¡Anda! Zander está evolucionando. Que conste que no lo he farmeado ni nada, ¿eh? Zander evoluciona a Paumot. Paumot. Pokémon palmada. Su mullido pelaje actúa como una batería. Es capaz de almacenar tanta electricidad como un coche eléctrico. Y ya estaría. Quiero aprender plegaria vital. No, es onda vital. Zander. No me has entendido. A ver. ¿Sabes cuál es el Pokémon de rueda seca? No. El... El... Ay, sí. El Pokémon es Tofan. Pronuncia una benévola oración que revive a un Pokémon del equipo que sea debilitado y restaura la mitad de sus puntos de salud máximos. No está rota ni nada esa mierda. No lo voy a poner porque no... No sé. O sea, para eso tengo un revivir. Y voy a gastar lo mismo, pero... Me flipa. Joder, esto sí que se ha puesto grande. ¡Míralo! ¡Míralo! Cómo se jacta, cómo se flipa, eh. No, pero listo no es. Anda, ven. A ver. Verás. Verás. Zofa, no hay un Pokémon ideal. ¡Ah, vale! Sí, el arbusto este... Que es una especie... Sí, ya sé cuál dices. Que es una... Que es como la... La bola de paja esta que hay en los westerns. Los... Ya sé. También hay que hacer esto. Joder, su puta madre. ¡Kairox! ¿Combatito rápido o qué? Te he visto en Tanaquimazo desde lejos. Yo he venido corriendo a toda mecha para saludar. Perdonad que no pudiera combatir contra ti en el anterior gimnasio. No lo tengas en cuenta. ¡Eh! No me mires así. No te he perseguido para echarte un combate ahora que me viene mejor. No soy tan cansina. Aunque bueno, también te digo una cosa. No se me caen los sonidos si quieres echar uno ahora, eh. Sé que combatir se combate. Pues venga, combatamos pues. ¡Qué bien! Eh, qué bien. Que me quedé con Mono la otra vez y no es para darle vueltas. ¿Qué Pokémon serían los mejores para enfrentar a ti? A ver, a ver, a ver. Dame un momento que tengo que pensar en qué equipo combatir. Mientras tanto aprovecha para afrontar este gimnasio, ¿te parece? El otro día vi un meme que salía en la chavala esta, la mencia, en plan de... ¡Quiero echar otro! Y el otro, el cansado, el meme, el este que está súper reventado, en plan de... Sí, cariño. Así. Y me reí muy fuerte. A ver. Bienvenido al gimnasio de Pueblo Mestura. Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. ¿Te llamas Cairox? Sí. Como lo sabes. Si quieres desafiar al líder del gimnasio laureano, debes aprobar primero el examen. De gimnasio. Y te estarás preguntando, ¿en qué consiste? Muy sencillo. Pedir una comanda secreta. Para aprobar, debes ir al mesón El Tesoro, el establecimiento más popular del Pueblo Mestura, y pedir una susodicea comanda secreta. En este momento, los otros tres aspirantes, además de ti, hacen un examen de gimnasio. Se os proporcionará a todos una pista distinta sobre la comanda secreta. Tendréis que enfrentaros en combate, y el que pierda, deberá revelar su pista al vencedor. Una vez reunidas las pistas, cada aspirante debe pedirle al camarero la comanda secreta en el mesón del tesoro. Y de entre todos, quien logre recibir la correcta, obtendrá la aprobada. Cairox, tu pista es la siguiente. A gusto del cliente habitual. Te recomiendo que hables con algún cliente asiduo al mesón. ¿Y esto? ¿Esta mierda? ¿Estás jodiendo? ¿De verdad? ¿En serio? Realmente digo, Vencia como rival, me parece mejor que, por ejemplo, el... Paul se llamaba, el de Pokémon Espada. Vale, ¿dónde está la mierda esa? ¿Tú quieres pelear? Oye, ¿tú también estás haciendo el examen de gimnasio? Pues dime tu pista de comanda secreta, por fin. A ver. La estudiante Azucena te desafía. Esto también. Pero, ¿cuántos años tiene la niña? ¿Qué hace la niña fuera de su casa? ¿Qué hace la niña aquí? Es una niña pequeña, petita. ¿Por qué la sacáis? Pa. ¡Pow! ¡Fruca! A cinco, porfa, a cinco, que lo matas. Con cinco lo matamos. ¡Me cago en tu padre! Thunder. ¿Viste aquí? Ah, no, la mitad. ¡Señor! 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 Aparte, sé. ¡Señor! ¡Señor! ¡Se puede ir usted a la mierda! ¡Señor! A nada. Se la suda todo. Estamos en un combate y se la suda. Ese hombre... Epipadre. ¿Quiere aprender? ¿Otra vez a tizar? ¿Quiere aprender a tizar? ¡Coño! ¿Quiere cambiar a Grident? Grident... 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 Me suena el nombre. Era la rata, ¿no? La rata, la ardilla. ¿Qué nivel eres? 34. Venga, se puede. ¡Pau! ¡Pau! Venga, haz un 5. Venga. Compórtate. Un cinquillo. Venga, échate un 5. Eso, mi niño. No hagas un superente que me mate, por favor. Golpe cuerpo a cuerpo, ¿vale? Dando la guanta del tipo para no darte pena. Gracias, amorcito. ¡Reviéntalo! ¡Pau, pau! Se ha quedado uno de vida, el desgraciado. Nada. Se acabó. ¿Alguno más? Ahí está. Al gusto del cliente era mi... Esto. Ojalá ponemos a intercambiar pistas al igual que lo hacemos con Pokémon. Sí, sí. Pero dame tu pista. Bueno, aquí tienes. Un intruso en la heladería. A todo esto. Te voy a quitar el mal sabor de boca de la derrota con un rico helado. ¡Ea! Mira qué maja la niña. ¿Cómo era la pista? Se me ha olvidado totalmente. No sé qué de helado. Ok. Al gusto del cliente, helado. Cura mis Pokémon. Apúntalo. Sí, claro. Voy a apuntar. Venga. A ver. A gusto del cliente. Esa era mi pista. Voy a hablar con la chaval otra vez a ver si me... Un intruso en la heladería. Un... Intruso... En la heladería. Vale. Vale. Esto por un lado. No, esto es un bocadillo. Necesito buscar a otro. ¿Dentro la gente? Mira ahora el líder. Comiendo ahí a tope. Ah, no puedo entrar. A ver, lo suyo sea que estuvieran fuera, ¿no? ¿Son tres pistas o eso me lo he inventado yo? Pues te tira la pinta de combate que no ve. Ah, no. Pensaba que sí. Tú tienes... Vale. Tú también estás haciendo el examen, ¿verdad? A ver qué pista te ha dado. Estudiante Fidel te desafía. La niña en plan de puta madre. Cena con espectáculo. A ver, Pibon dice... No me sé la respuesta ni dónde están las personas. Lo siento. Lo único que se me ocurre es que las pistas que te van dando... Irás ahí. Ahora le ha dicho a la heladería. Diría que es una heladería a combatir. No hay ni idea, Julio. Está ladradora. Me cago en tu padre. Ojo, tiene buena vida Thunder, ¿eh? ¡Pau, pau! Y ya está, tío. Nueve golpes. Dos. ¿Ya está? ¿Solo uno? Pues vaya. Quien pierde debe dar su pista, si no recuerdo mal. Pues dámela ya. No aplauda y dame la pista. La voz del Pokémon Pájaro Azul. La voz del Pokémon Pájaro Azul. Un intruso en la heladería. Me tiene intrigado que no he podido centrarme en el combate. Sí, sí. Que tengas un único Pokémon tampoco ayuda. Pica, pica. Eso es de... Restaurante, restaurante. Más restaurantes. Voy a pulsar el botón. Perdón. Está para allí. Está para allí. A ver, se tienen que ser estáticos. Porque si no, se dan calzón. Ahí está la tercera. Vale. Vamos a curar. ¿Qué tal, amiga? Oye, ¿tienes una pista sobre la comanda secreta? Bueno, será mejor hacer que desembuches. Venga, va. Dime que tienes dos. Que quiero también evolucionar. Evolucionar. Entrenar a Primate. A mi buen Zegnol. Usarín. Cuidado. Cuidado. Que Usarín que es... Es top. Usarín que es top, top, top. ¡Paco, Paco! Te lo juro. Estoy por ponerle doble patada. Pero es que este ataque también está guay. Con el dado. Mezclado con el dado está bien. Ah, se ha quedado a uno. Bueno, a uno, a dos. Se ha quedado en rojo allá. La evasión ha bajado mucho. ¿De qué me sirve a mí la evasión? ¿De qué te sirve bajarme la evasión? Pues nada, hasta luego, chato. Pues esta era la última, creo. Pues nada, sigue evolucionando. O sea, sigue... Sigue a tu rollo, Thunder. ¿Qué más me parece que tengamos que combatir para hacernos con las pistas? ¡Es una vergüenza! Si hubiera caído, no hubiera dicho eso. Te conozco. Ya no, pero te conozco. A ver. En fin, la pista que me dieron a mí es esta. Una penumbra rodeada de escaleras. Una penumbra... Rodeada... De escaleras. Ok. ¿Te has visto algo así en este pueblo? Porque a mí no me suena nada. Coño. Acuérdate de aquí. Alguien... Alguien tuvo un mal día para dejar la norbol ahí, ¿eh? Alguien... Alguien se le fue la pelotita. Alguien se le fue la pelotita. A ver. Bueno, estás haciendo el examen del gimnasio, ¿verdad? Has unido ya todas las pistas sobre la comanda secreta del tesoro. Examen del gimnasio. Pide la comanda secreta. Vale. Pues venga. En este caso, toma nota. ¿Qué va a ser? ¿Cómo? Un intruso en la ladería. La voz... La voz del Pokémon Pájaro Azul. Una penumbra rodeada de escaleras. ¿Nani? ¡Pescado frito! ¿Para cuántos comensales? Para dos, porque hay un intruso. ¿A qué punto quieres el fuego? ¿Eh? ¿Eh? ¡Alto! Yo qué sé. ¿Qué dice este ahora de alto el fuego? ¿Algún aderezo? Limón. Perfecto. Enseñate lo traigo. No ha acertado, pero yo qué sé. Veo por probar. ¿Qué coño es esto? Es una comanda normal. Gracias. Hasta la próxima. Te vas a ir a cocar un detalle. Inténtalo de nuevo. ¿Nani? ¿Pero qué pollas tiene que ver? A gusto del cliente. Un intruso en la heladería. Una voz... La voz del Pokémon Pájaro Azul. Y una penumbra rodeada de escaleras. A lo mejor tengo que ir a esos puntos. Porque el de la penumbra rodeada de escaleras sé dónde es, más o menos. Pero qué puta mierda de pistas son estas. ¡Hijoputas! Y esto hay una descripción ahí dentro. No se lee muy bien, pero está escrita como llamarada. ¡Eh! Pues llamarada de hacerte. Llamarada. Vale. Vale, vale, vale. Yo pensaba que me pediría... Que sería como un santo y seña eso. Vale, vale. Ya está, ya está. Ahora te voy a buscar una heladería. O venga, lo que sea. Vamos a probar. Lo de... También te digo. Al gusto del cliente. No sé para qué. A ver. A ver, la primera. En este caso, ¿qué va a ser? Es que no sé. Voy a decir primero onigiris a la parrilla. ¿Para cuántos comensales? Para dos. ¿A qué punto quieres el fuego? Alto, estilo, llamarada. ¿Algún aderezo? A gusto del cliente. No, gracias. A ver. Joder. No sé. Al bar-restaurante o lo que sea. Pero un bar-restaurante de... Pero es que... ¡Hay siete mil putos pares restaurantes aquí! ¡Coño! Es que... No entiendo. ¿Eres cliente habitual? Ahora que lo dices. La verdad es que vengo mucho por aquí, sí. ¿Estás haciendo una casualidad? Una cosa típica. Pues un chorrito de limón no le vendría mal al plato. Limón. Con lo cual, en la primera vez que lo he intentado, solo he fallado la comida. Limón. Entonces, después... Un toque fresco de la estera perfecto. Solo me falta adivinar la comida. Pero es que no hay pescadería. O sea, no hay aquí una heladería. Hay pescaderías, todas que quieras. Pero heladería no hay. Voy a ir probando todas así a tomar por culo. Ya está. Venga. A ver, hemos quedado. Según el jefe... A ver. Onigiris. La primera. ¿Para cuántos mensales? Para dos. ¿A qué punto quieres? Llamarada. ¿Algún aderezo? Limón. Marchando unos onigiris a la parrilla para dos. Estilo llamarada y un chorrito de limón. Oído cocina. Onigiris para dos. Estilo llamarada y con limón. Y ha acertado. ¿A dónde ha ido esa gente? Espérate. ¿A dónde ha ido esa gente? Enhorabuena para probar el examen de gimnasio. Te has ganado el derecho a retear a nuestro líder. Mucha suerte. Dame un toque cuando lo tengas todo listo. ¡Pues vale! Yo iba a probar todos los combates. Pues casi, casi he acertado la primera, ¿eh? Venga, va. Comienza el combate. Sí. En tal caso, digita la arena de combate. Laureano, te toca. No tiene alma. Esos ojos no tienen alma. Hola. Yo soy... ¡Hostia! Soy el señor serio. ¡Vate! ¡Convoco al señor serio! Esto es el orden del canal. Yo soy Laureano y desempeño labores de líder de gimnasio de Pueblo Mesura. Mesura. Enhorabuena. Pero lo primero... Porque tenemos que ser buenas personas. Te doy la enhorabuena por haber aprobado el examen. Por cierto, aquí todo le sale muy rico. No solo los onigiri. Deberías probar los otros platos. Pero no nos liemos hablando. Pángame la redundancia. O mi superiora se enfadará conmigo. Vamos a lo que nos toca. Por la presente, yo, Laureano, te emplazo a un combate Pokémon ahora mismo. Lo siento, pero esto no me puede. ¡Venga, Komala! ¡A el ataque! Un combate para bajar la comida. Bueno, vale. Pero sin pasarse. ¿Komala, enemigo? ¿Estás en un profundo sueño? No he entendido. ¡Pau! ¡Pau! Dime. Tanto delay ahí. Ah, no. ¿Por qué hablaba antes así? No, mi cielo. No funciona así. A ver. Siguiente. Me ha dado que aprender... Aquacola. Aquacola igual sí. Te hago callar si no. Pero a ver. Si es un oficinista, tiene que tener esa historia, ¿no? A ver. Este es más de ataque... Ah, mira. Es más de ataque cuerpo a cuerpo que de ataque especial. Así que cambio de hidropulso. Porque ya tiene 60 así. Y vale. Hidropulso a tomar por culo. Tengo la carta, ¿eh? Tengo la carta, ¿eh? Puede ser un oficinista feliz pero cansado. Oye, no tiene por qué hablar. ¿Danspar tiene evolución? ¿Danspar tiene evolución ahora? Vamos a seguir con este. Ah, no. Tenía que haber puesto el de... Porque este es de tipo normal y tiene ataques de tierra. A esto le llamas evolución, hijo de puta. Que solo le has añadido una Pokémon. Solo le has añadido una bolita más. Y le has hecho más grande. ¿A esto le llamas evolución? A ver, técnicamente sí. Pues este igual. Este también te digo que he seguido el mismo. Pero no sé. Me parece un poco soso. Voy a usar a Prime Meep, creo. El asiento usa a Prime Meep. Ah, la va a tu casa. ¡Uy! Quiero aprender... ¡Cuchillada! Para adentro. Cuchillada siempre es bien. No sé si cambiarlo por... Que todos mis ataques son fijos. Esta hace 80, esta hace 40. Pues igual lo cambio por el de 40. Sí, lo vamos a cambiar por este. Que meter una cuchillada es... Si tiene críticos. Esta... ¡Estraraptor! ¡No! ¡Soy gilipo! De hecho, me viene de puta madre el otro. Porque hay ataques voladores y tal. En fin. Mejor esto que ser explotado por el jefe de turno. Así que... Voy a sacar a esta Raptor. La he cagado. La he cagado muy fuerte aquí. La he cagado muy fuerte. Voy a usar el Terracristal. Por usarlo, eh. No... Vaya, vaya. No está mal. A este paso... Me vas a ganar. Y no quiero. Así que por eso... ¡Venga, Laureano! ¡Échale ganas! Que tú sabes hacerlo mucho mejor, hombre. Los clientes son los que esperan el plato fuerte. No los decepciones. Tú deja de animarla, coño. ¿Esta gente? Lo típico. Entras en el... ¡Ánima a los dos! Dicen que el cliente siempre tiene razón. Habrá que darles lo que piden. Se animaba ahora. Igual le he cagado. He perdido Terracristal... Tampoco es que voy a usar la Terracristalización para otro. Pero yo que sé. No, para... ¡Sin gilipollas! Dime que ataco yo primero, por favor. Como que aguanta un poco el... Primate. Zegnol, confío en ti. Zegnol. Zegnol. Aguántale, ¿eh? A ver, se hace ataques... Tendría que potenciar ataques normales. Golpe a Eric. Joder, puta. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo puto sabía? Es que no he sido listo, no he sido listo, no he sido listo. No voy a usar a Thunder... Porque voy a hacer antes otra cosa. Voy a usar una hiperpoción... En Thunder. Ay, no, y saco a este que se lo piola con el golpe ese. Ay, de verdad. No soy yo el más listo de mi casa, la verdad. A ver, este es natural. O sea, el primer movimiento... Lástima que ejecutar técnicas no me convierte en ejecutivo. Pero es lo que hay. Con tu permiso. Pero, ¿por qué hace tanto daño? Buenísima. Vamos a cambiar a Gyarados para que se coma el golpe... Y después le meto... Esto es todo para Fury. O sea, esto es todo... Si me hace atacar con un ataque aéreo, se lo come. Imagen no sé qué hace de movimiento, no sé. No creo que me quite lo 100 de vida. Ah, pensaba. De hecho, no sé si jugármela con... Voy a echarme colmillo de hielo. Ataca el primero, porque patata... Vale, bien. Uf, no lo he congelado. No tendría yo esa suerte. Vale, sacrifico a este. Y ahora por último sacamos a Thunder. Evolucionamos ya al otro, al... Empujón. Más crítico, eh. Por favor. Es que lo está habiendo venido, o sea... Y ya está. ¡Pao! A todo apoco, uno. Creo que este es el Pokémon que más me está costando. Porque... Pero no solo en cuestión de combates como tal. Sino... Que me está llevando más al límite con la estrategia, eh. No voy a mentir, o sea... No veas. Y de postre. Y de postre. Tenemos una derrota. Porque hemos perdido. Posees una fuerza fuera de lo común. Y se lee la estupefacción en mi rostro. ¿Cómo me has ganado? Tendría que entregarte la medalla de turno. Pero es que tengo hambre. Pero tanto combatir me ha abierto el apetito. ¿Te apetece ir conmigo? Y ya estaría. No sonigiri a tope, ¿sabes? Con cinco medias en tu inventario, resulta más fácil atrapar Pokémon de hasta nivel 45. E incluso te hacen caso cuando le dices algo. Por cierto, toma esto. Tienes buena presencia, así que quizá no te haga falta, pero acéptalo. Imagen. Aquí todo está rico y sabe a lo que tiene que saber. Es lo normal, ¿no? Y no te preocupes por la cuenta que invito yo. Para algo trabajo. Atentamente, me despido. Y ya está. Ya dejó. Ya se acabó el señor mayor. Ya está. Para, porque... ¡Oh, y otra vez la tía esta! Otra nueva medalla de gimnasio en tu haber. Te felicito. Cayena me ha comentado la existencia de cierto entrenador muy particular. He de suponer que se trata de ti. Con la esplendorosa fuerza que posees, ¿a quién si no se referiría? Me he tomado la libertad de presenciar tu último combate, y los hechos hablan por sí solos. Si continúas a este ritmo, no tardarás en tener a tu alcance el rango de campeón. En algún momento del futuro cercano, te tantearé para una posible incorporación a la League. ¡Cairo! ¿Ya sabes qué Pokémon voy a sacar? ¿Son hermanas? Pues tienen la misma tez, el mismo tipo de ojos, el mismo tipo de pein... Bueno, peinado no. No sé. Y además, he visto tu combate en la arena, que lo sepas. No sé cómo lo haces, pero es que mejoras la velocidad de la luz. De hecho, son los ojos campeonamencial. Pero, ¿qué hace aquí de la Super hablando con Kairos? ¿Por qué la llamas la Super? ¿Cómo? Espera. ¿Me estás diciendo que me he olvidado decírtelo? Todos quieren ser como ella, porque incluso por encima de aquellos entrenadores con rango de campeón... Es Sakita, la Super Campeona. Honor que de ostento a la par que la presidenta de la Liga Pokémon. Y la de se pierde el pelo, te la sabes. ¡Oh, joder! Pero no me dijo que estaba tan liada que no le daba la vida para inspeccionar los gimnasios. Esta sin duda es una ocasión excepcional. Estoy buscando activamente jóvenes progresas rebosantes de potencial para reclutarlas. ¡Hala, Kairos! ¡Pues ya eres famoso! Pero oiga, aunque sea la Super, le recuerdo que fui yo quien supo ver el talento que tenía Kairos. ¡No me lo vaya a acaparar! Pues si quieres popular. Por cierto, que tenemos una palabra en combate que no me he olvidado. Y con tanto de chachara se me ha echado el tiempo encima. ¡Venga, vamos a enfrentarnos ya! Espera, campeona Mencia. ¿Eh? ¿Qué pasa? Si no, no es para mí poder presenciar vuestro combate. Si no es molestia, claro. Oye, que tengo los putos Pokémon reventados. Por mí estupendo. ¿Te pasa bien, Kairos? Claro. Me alegra oír eso. Estoy deseando ver vuestras técnicas de ataque y defensa en plena acción. Y ahora, sin más dilación. Pero mis Pokémon que están jodidos. Por Dios. Por favor. Espero que me lo reparen aunque sea, no sé. Déjame que te recuerde cómo funcionan las cosas. Por si se te han olvidado ya. Visitar los gimnasios y unir sus medallas no es más que el primer paso. Considera la llave que te abrirá las puertas a rivales más fuertes a los que hay alguien y se puede enfrentar. El pináculo de los entrenadores. La Liga Pokémon, para ser exactos. Su sede es allá justo al noroeste de la ciudad meseta. La Liga Pokémon es la cuna de los campeones. Donde se distingue a los mejores entrenadores. Tras unir las 8 medallas, tendrás derecha a presentarte a un examen. Y, si lo pruebas, estarás a un paso en convertirte en campeón. Eso sí. Antes de cantar victoria, te las verás contra la mejor examinadora que te puedes imaginar. ¿Y qué mejor forma de prepararte mentalmente para ese combate que practicar conmigo? Y este desbloque es ideal. Vamos a enfrentarte. Enfréntate a mí. No te precipites, campeona Mencia. Después de superar el gimnasio, los Pokémon de Kyrox están cansados. ¡Gracias! ¡Qué cabeza la mía! Ando tan acelerada que se me había olvidado por completo. Ahora que la super ha curado tus Pokémon, yo creo que ya estás listo. Prepárate para la buena, Kyrox. A por otro combate productivo. ¿En el mundo Pokémon no hay coches? Es que me estoy imaginando que parece un coche en plan de ¡Coche! ¡Coche! Y se tiene que mover los dos. A ver qué me sacas. Hostia, ya la primera en la frente, cabrón. Que es de tipo roca. No te pongas nervioso porque la super nos está mirando. Relájate y disfruta del combate. Creo que empujón le podría bastar. Vale, ataque rápido. Ok. Ah, de sobra. ¡No, hombre, no! Se ha quedado a uno. Lo hace aposta. Lo hace aposta. Menuda galleta nos acabamos de llevar. No puede una descuidarse contigo. Qué cabrona, de verdad, ¿eh? Bueno, da igual. Ahora, a dormir. Empujones, tíos, ¿eh? Empujón y el dado. Que ayuda. Aquí están los Pokémon. No me he fijado. Si te estoy sincero, no me he fijado en el nivel. Gomi era tipo dragón. Y yo también soy de tipo dragón. A ver, se supone que estará más o menos a la par que esta. Ahora te diré. ¿Estoy grabando esto? Porque igual la estoy liando. Sí, vale. Gumi. Mierda, sale el pulso dragón. No le hagas un crítico que es malo. Pues nada. Uf, la paraliza. Por favor, dime que no puedes moverte. Me haces padre y no te puedes mover. ¡Hija de puta! No, no, no. Son nivel 36 más o menos ya. Yo he tirado ese Gumi también, ¿eh? Porque... Tiene pinta. Paumo, paumo. No, gracias. Paumo, paumo, paumo. 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 Aquí el Whopper, el Lothside, estaría mejor. Estaría worth. Pero bueno. No, hombre, no. Ahora veas tú como a mí me va a afectar. Es que lo sabía, tío. O sea, es que me parece... Ah, pues no. ¿Cuál es el que he atacado primero entonces? Ah, porque ha hecho onda trueno. Vale, 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 vale. Te compro la idea. Cuacuabal. Cuacuabal. ¿Qué mierda de nombre es ese? Bueno, Flora del Gato también te digo que... Pero Cuacuabal. Super. ¿Estás viendo esto? Me tiene acorralada. Espera, ¿él ya tiene la evolución final? El Whopper me pide teracristalizar a mi Pokémon. Hay que impresionar a la Super. No hace falta. Eso es la evolución. Qué fea, ¿eh? No sé, un poco feía. O sea, de hecho, me parece raro que esté un Pokémon España este tipo de movimiento. Este movimiento, por ejemplo, sería un Pokémon de Brasil. Sería más lógico que fuera Brasil, ¿no? O sea, cuando saquen el Pokémon de la versión de Brasil, ahí lo vería bien. ¿Pero aquí? Tenía que tener tajo aéreo, hijo de puta. A ver, voy a cambiar porque si no, este pobrecillo no me va a evolucionar en la vida. Y lo voy a cambiar... No sé si por Fury o por Gardevoir. Fury que tiene triturar. Ahora voy a darlo todo. A ver si es capaz de aguantar el tipo. Soy de tipo agua, pero... Se mete un Power Up. ¿What? Ok. La velocidad ha aumentado. Eso es más peligroso, ¿ves? Triturar. A ver, en principio aguantaría el golpe. Sí. Nada, se acabó. Es que realmente me parece... No sé. La gente cada vez se fija más en ti. Estás en el candelero. Si tú lo dices. Con que así te desenvuelves contra alguien de la talla de la campeona Mencia. Me alegras haber sido testigo de un combate tan intenso y emocionante. Si la super te ha dictado la buena buena es porque ha visto el potencial tan enorme que tienes. Ya no me puedo permitir bajar la guardia ni un segundo cuando me enfrento a ti. No sé por qué, pero lo he tenido clarísimo desde el día que te conocí. Así que conseguirás hacerte con el rango de campeón. Superar los pocos gimnasios que te quedan será un paseo para ti, te lo digo yo. Opino igual que ella. Estoy segura de que tienes un gran futuro por delante, así que toma esto. Digamos que es una inversión por así decirlo. Si el usuario está teracristalizado, ataca con la energía de su teratipo. Compara sus valores de ataque y ataque especial para infligir daño con el más alto de los dos. Cuando el Pokémon se teracristaliza, el tipo de este movimiento será igual que su teratipo. Algún día tú y yo nos marcaremos un combate que pasará de historia, ¿me oyes? Ya lo verás. Así que yo también voy a esforzarme a tope para estar a la altura. Chaito. Además de la amistad y un apoyo incondicional, ¿percibo también ciertas expectativas? Puede que no sean expectativas, sino que tienes la certeza de que sucederá. Permíteme acompañarte al gimnasio de nuevo. Apogracia, señorita. La delato es que no me gusta nada. Ah, la voy a sacar ahora. Me la saco. Y la evolución también. La voy a sacar. Vamos a sacar la evolución. Venga. ¿Quién dijo miedo? 35. Y 36. A ver. Ey, aquí no tiene evolución así. What? ¿Por qué? Anda, Meneillos está evolucionando. El interior no... El interior te pone esta escena, ¿sí? Te da guapa, no jodas. Genial. Meneillos se ha evolucionado a Meuscarada. Te da guapa, no jodas. El interior de Meuscarada se necesita a Pokédex. Pokémon planta siniestro. O sea, planta siniestro ya huele. Después de desviar hábilmente la atención del oponente, le lanza sus bombas florales rellenas de polen y le deshace estallar sin que se dé cuenta. A mí me gusta. Meneillos que aprender, truco floral. ¿Quieres aprender? Eh... Voy a ver qué hay. 70 contra 80. Ataca al objetivo lanzando en un ramo de flores trucado. No falla nunca. Y siempre asesta a un golpe crítico. Hostia. Pues... ¿Nunca falla? Uf, pues entonces tira para acá. Un, dos y... Puf. Aprendió ese, aprendió tu que flora. Me mola más el pato que esta. ¿En serio? No sé. Eso sí, me gusta más floragato, me gusta más. Pero, no sé, tampoco me parece tan mal. A ver, lo que sí me parece mal es que estoy un poco pillado de evoluciones. Eso sí, Thunder se ha convertido en el mejor de... En el MVP.